7 y 46, seguimos con Noticias Globovisión, espectáculos y en este segundo bloque nos acompaña Vudú aquí en el estudio para hablarnos de su nuevo proyecto radial, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes con este nuevo proyecto? ¿Cómo llega Vudú a la radio? Mira, mi productora, directora Maylin Peña me hizo la propuesta porque estábamos hablando de que me estaban mandando un monólogo y todo y de repente en una de esas me dice, mira Vudú, ¿sabes qué? Quiero meterte en la radio y yo siempre lo he querido hacer radio y dije bueno, sí va y como me dijo que era web, vía web, no era algo así como que todos los días en la radio, una sola vez a la semana, sí, vamos a hacerlo y ahorita como hay muchos venezolanos en el mundo, es culpa que se conectan. Claro. Que ha sido así, estas dos semanas que he tenido programa, ha sido impresionante la receptividad, la receptividad, han llamado de Madrid, de Barcelona, de Panamá. Qué bueno, qué bueno, ¿y de qué trata el programa? ¿Qué temas tocan? Mira, yo quise hacer algo muy yo, muy Vudú. Muy Vudú. Exacto, no quiero, no quiero, voy a llevar invitados, pero no invitados famosos, ni nada, sino personas. O sea que a Derek Blanco no lo vas a invitar, me imagino, que está acá en el estudio. Él está castigado por un tiempo, pues se ha portado malísimo, me viene montando en sus historias, en sus lives. Este, voy a invitar a personas que tengan algo que decir, no personas, como te dije, famosas ni nada, terapeutas, grupos no conocidos, este, gente así, porque quiero que sean dos horas hablando con las personas, como que tú y yo estemos charlando, mira, ta, 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 como en tu casa, de temas de todo tipo. Exacto, y que la gente llame, quiero, toco temas como que no toca, que no, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo toca que sí, de la envidia, la hipocresía, de los... Sí, bastante original, de verdad que no se lo he escuchado. Por lo menos la semana que viene, tengo una terapeuta, que es muy chica, como dicen por ahí, y vamos a hablar sobre las relaciones intensas, los hombres intensos, los hombres que son medio locos, medio, y eso es cool, porque hay mucha gente que no toca eso, y va a ser muy libre, porque vamos a hablar, la gente va a poder llamar, y va a ser un programa, creo que más que todo dedicado a las mujeres, porque yo sé que muchas mujeres viven eso de hombres celópatas locos. Bueno, también las hay, las mujeres que son bien locas. Bueno, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Hay público para todo. Sí, sí. ¿Te ha pasado a ti? Sí, sí, sí pasa, sí pasa. ¿Tú crees que entre la radio digital y la radio por internet tienes mucho más alcance como me estabas diciendo? ¿Qué otra diferencia puede tener? Mira, yo siento que, por lo que te dije, hay muchos venezolanos que están en el mundo, y les hace falta ese pedacito criollo de nosotros, y creo que es más fácil que por vía web, que todo el mundo se conecta, todo el mundo en cualquier parte del planeta me puede escuchar, y por eso lo acepté, porque no es lo mismo de estar en una radio, no lo critico, obviamente, pero no lo veo, no lo veo tan viable. Y es mucho más flexible, como tú lo dices, una vez a la semana, es tu programa. Tranquilo, yo puedo estar, como yo vivo viajando, lo puedo hacer desde afuera, tengo esa facilidad, y soy muy agradecido con Maylin, con la gente de Panas Radio, que me han dado esa oportunidad. ¿Qué horario vas a tener los jueves? Voy a estar los jueves de 6 a 8. Ok, ok, ok. Así que pueden llamar, la van a pasar bien. Ayer estuvimos con lo de la muerte de Kim Chang-ho, de Blanquito. Todo el programa fue dedicado a él, y mucha gente llamó, mucha gente sentida, mucha gente... Ayer fue una locura, el programa de ayer fue mi segunda transmisión, y fue impresionante, le estaba contando a él, que me llamaba gente de todo el planeta, pegadísima con el programa, y dolida por la desaparición de Blanquito, y nada, ha sido, me imagino que el tercero va a ser una locura, porque también regalo, llevo obsequios, y hago rifas y todo. Bastante interesante. Sí, sí. Me estabas diciendo que antes de esto, que yo te pregunto, ¿cómo inicias la radio? Era porque te estaban proponiendo un monólogo. Un monólogo. ¿Piensas hacer un monólogo? Sí, sí, eso es parte de mis proyectos, no sé si quedará para este año, o para el año que viene, no sé si has llegado a ver en íntimo con Mike Tyson, que fue producida por Spike Lee, es un monólogo de él, donde él se sienta en un teatro y te cuenta todas las anécdotas, desde que mordió la oreja a Holifer, desde que Brad Pitt le tumbó la novia, desde que se le murió su hija, desde que todo, todo, y eso, va a ser más o menos... Un monólogo, pero de tu vida. Pero muy vudú, no, yo le dije a Mylene Velo de Tyson, pero más o menos para que te llenes ahí de ideas, y ella ya le está llegando la vuelta, toda la noche no estamos, ella me hace entrevistas, porque va a ser un monólogo... O sea, que vas a hablar de tu vida. De mi vida. ¿A qué? Hablando de tu vida, para los que no conocen, tu nombre verdadero es Pedro Pérez. Pedro Pérez. Pero lo dejaste en el olvido y ahora nació vudú. ¿Por qué dejaste a Pedro en el pasado? Bueno, es que Pedro Pérez, yo sigo siendo, la gente me dice, ¿quién es vudú y quién es Pedro? Es el mismo, o sea, es el mismo. Cada vez que me dicen vudú, es como que me estuvieran llamando por mi nombre normal, es el Pedro Pérez, obviamente, tuvo un pasado oscuro, ya muy regueto superado, inclusive soy una persona demasiado pacífica hoy día. ¿Cómo hiciste para hacer esa transformación? Como dices, me entrego a Dios, me entrego a Dios. Tienes un pacto con Dios ley. Sí, sí, me entrego a Dios, cada paso que doy, se lo agradezco cada día, se lo agradezco por darme salud, por darme sabiduría, fuerza para seguir en esta carrera que no es fácil. Y sí, una noche tomé la decisión, dije, mira, ya, se acabó, ya, vamos a parar, te vamos a entregarnos a lo que en realidad nos gusta y gracias a Dios, gracias a Él, estoy aquí y he hecho muchas, muchas cosas buenas. Qué bueno porque eres un ejemplo a seguir para muchos y con estas palabras que estás diciendo, mucho más. Además que eres un artista polifacético porque bailas, cantas, actúas, ahora estás en la radio. ¿Qué más nos trae vudú? Leíte bailar, leíte bailar. Te vi bailar, claro, todo Venezuela te vio bailar. Mira, vengo con mucha música, vengo, como saben, estuve con una disquera que me tuvo cerrado tres años, mucha gente pensó que yo no estaba haciendo música, que yo no estaba, resulta que tenía tres discos parados, pero ya gracias a Dios las cosas han estado fluyendo, estoy con otra productora, acabo de llegar ahorita de Medellín, estuve con De La Hoya, con Evan Devin Hollifel, con muchos boxeadores a nivel mundial, me invitaron como figura, con una participación especial y nada, estaba haciendo presentaciones, voy, Dios mediante, voy a cantar en México, voy a Argentina, voy a Chile, las cosas están fluyendo más y bueno, vamos a ver, vamos, yo voy, me estoy preparando físicamente, mentalmente para afrontar todo lo que venga. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias por venir, espero que nos invites igualmente a tu programa de radio. Claro que sí, vamos, un día te voy a invitar para, vamos a ver qué tema en especial, y nada, muy agradecido, todas las personas que me siguen, todos los juegos ya están a partir de las seis de la tarde de panasradio.com, .com, exacto, de panasradio.com, ahí voy a estar vacilando, tripeando, haciendo rifas, invitados, pasando la chile. ¿Tus redes sociales? Vudú original, cambié el Vudú Mondongo porque me tiraron un jalón de oreja, me dieron Vudú, ya basta. Vudú original. Ahora soy Vudú original y ahí están todas mis redes sociales. Gracias, Vudú. Gracias a ti, muñeca. Amigos, vamos a un pequeño corte comercial y ya venimos con mucho más. Y ten en cuenta que pronto pasa la tormenta, bailaremos en la playa hasta que amanezca, bajo el sol y con agua fresca, eres tan bella que hace que un jardín florezca, con el olor a chocolate. No voy.